Bien, continuamos en Letra G Radio después de lo que fue el breve análisis de lo que puede llegar a pasar el domingo en el clásico frente a estudiantes y tal como hicimos la vez pasada en la previa de clásico anterior vamos ahora con un especialista en clásicos un referente histórico de gimnasia uno de las personalidades más queridas por el hincha de gimnasia Mariano Mesera en contacto de vuelta con Letra G Mariano, ¿cómo estás? Agustín Coliani te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Agustín? ¿Me escuchás bien? Sí Ah, perfecto No, no, sí, porque se había cortado un cachito pero ahí creo que estamos perfectos ¿Cómo va eso? ¿Ansioso? Bien Sí, sí, bueno como se vive cada clásico siempre hay una ansiedad un nerviosismo distinto diferente a cualquier otro partido bueno, por todo lo que significa jugar un clásico así que bueno, esperándolo pero bueno, tranquilo porque siempre también está bueno disfrutar de estos partidos Es casualidad esta nota no es que te llamamos de vuelta porque la última vez que te llamamos y no haya ganado el clásico bueno, no sé si crees pero no está bien pero bueno, ojalá ojalá el final sea sea el mismo de hace unos meses Mariano, ¿cómo estás? Lucía, te saluda Lucía, buenas noches ¿Cómo va? Todo bien ¿Cómo ves a gimnasia para este siempre difícil partido? Bueno, lo veo bien veo que es un buen partido contra Central que viene de ganar de dar vuelta un partido con todo lo que eso implica no es fácil dar vuelta un día y también el contexto ¿no? de 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 la situación de tener que pelear por el descenso no era fácil arrancar perdiendo el otro día contra Central y y bueno y el equipo creo que obviamente lo pudo revertir y fundamental clave así que lo veo lo veo bien lo veo bien en lo anímico siempre ganar el partido previo a un clásico es fundamental se se entrena de otra manera hay otro clima otro ambiente así que bueno esperando el partido con le tengo mucha fe obviamente a a los muchachos y creo que se puede se puede volver a ganar Hola Mariano ¿Cómo estás? Te saluda Rulo ¿Qué tal Rulo? ¿Cómo estás? Ojalá te tengamos que llamar siempre primero que nada Ojalá Ojalá Yo te quería preguntar porque si bien vos obviamente fuiste jugador tuviste dos etapas una muy buena una quizás no tanto pero hace poco estuviste como técnico y viviste un clásico el de la pandemia que también viste se venía de creo que habían sido dos o tres partidos perdidos y con muchas bajas por COVID un plantel que había dejado el gran Diego pero por más que haya sido ese un contexto aparte hoy en día el plantel los jugadores sienten todo el apoyo además de lo que se demuestra dentro de la tribuna pero digo durante la semana lo que van preparando la gente bueno ahora hay una convocatoria en estancia chica para despedir a los jugadores el jugador no está exento de eso o sea es consciente y además prepara los partidos tácticamente pero digo ¿cuánto influye todo lo que se genera alrededor de un clásico? Sí un montón un montón el jugador lo percibe todo sabe mira escucha los jugadores tienen familia tienen amigos viven en diferentes barrios entonces lo van palpitando este clásico ya una semana diez días antes lo vas viviendo te vas metiendo en un clima clásico así que sí yo creo que el apoyo siempre el hincha está lo estuvo siempre incluso en los peores momentos me remonto a cuando nos tocó jugar aquella famosa promoción contra Rafaela y tuvimos un año durísimo que afrontar donde tuvimos que sacar un montón de puntos para poder llegar a jugar esa promoción y la gente siempre estuvo acompañando al equipo y alentando así que bueno el hincha siempre es así el plantel lo sabe los jugadores lo saben y cuando llegan a esta clase de partido no te queda otra que brindarte al máximo que matarte en cada pelota para para ganar un clásico sabiendo lo que lo que significa para 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 el hincha para el club para para la ciudad en sí porque siempre digo lo mismo yo esta clase de partidos paralizan a una ciudad tan futbolera como es la nuestra y y todo el mundo está pendiente de este partido ¿no? el hincha los jugadores los entrenadores el periodismo así que bueno los jugadores seguro que que están viviendo estas últimas horas con con muchísimas ganas de que llegue el domingo con con ansiedad con nerviosismo bueno hay un montón de emociones que que pasan los días previos Mariano ¿qué tal? Buenas noches Renzo te saluda te quería consultar me acuerdo que la última vez que hablamos que fue en la previa de ese clásico vos te te mostrabas muy confiado respecto a lo que podían dar lo que podían dar los chicos el hecho de que esté Chirola ahí en en este en el banco y te quería consultar respecto a que para mí digamos se veía que en los últimos años sobre todo creo que desde que el gimnasio volvió a primera los clásicos han sido muy parejos o sea cuesta recordar un clásico con mucha diferencia de gol siempre fue muy cerrado ¿en cuánto influye para vos esta nueva situación de que gimnasia ya ganó y si se quiere sacó esa mochila de no poder ganar el clásico ¿crees que eso digamos en la previa de lo que va a hacer este nuevo partido te da como un plus de decir bueno che ya está ya ganamos digamos ya este se saca de encima como ese peso sí creo que sí creo que en ese en ese aspecto me parece que fue fue clave fue fundamental haber ganado el clásico pasado y y que se termine un poco ¿no? de esa racha tan tan negativa de tantos años y que cada vez que se acercaba un clásico se hablaba de esa estadística bueno me parece que haberla cortado es bárbaro para que ya no no se toque más esa situación y me parece que sí que es una mochila seguramente que se pudieron sacar de encima los jugadores así que bueno este ahora afrontar un nuevo un nuevo clásico es lindo ahora me toca vivirlo como hincha lo tendré que mirar por televisión obviamente como lo vamos a mirar todos estaremos nos pondremos nerviosos de la misma manera como cuando me tocó jugar o dirigir o verlo desde la cancha en una tribuna así que bueno con mucha expectativa con mucha ilusión de de que se pueda volver a ganar ¿cómo es Mariano el plan para el domingo? ¿te juntás vos solo? ¿preferís verlo solo en tu casa? ¿con la familia? ¿cómo los vivís los clásicos? no seguramente lo mire en casa tranquilo solo me gusta soy de mirarlo solo no soy de juntada para esta clase de partidos mis hijos mis hijos que son todos triperos y obviamente van a la cancha seguramente tengan planes con sus amigos porque bueno están grandes así que seguramente lo mire tranquilo en casa ¿matecito o otra cosa? no no soy del mate ah no así que no no sé una agüita alguna gaseosa o un café con leche está muy bien hoy hablábamos lo importante que es para gimnasia más allá de conseguir algún punto si no se puede ganar aunque sea conseguir un empate porque está necesitado porque realmente necesita seguir sumando para poder salir de la zona de abajo pero también es importante desde lo anímico le viene le vendría muy bien a gimnasia poder conseguir si es una victoria por supuesto mejor pero aunque sea un punto porque eso lo va a llevar a que luego tenga un envión para poder seguir esta racha de sumar y también consolidarse porque se pudo ganar después se perdió se volvió a ganar fueron partidos que se dieron vuelta en ambos casos se dio vuelta un resultado pero también desde lo anímico sería muy importante sí sí fundamental la verdad que como vos decís por ahí ganar lo que significa primero ganar un clásico el envión anímico que eso lleva es tremendo y sobre todo bueno que el equipo tenga la posibilidad de ganar dos partidos seguidos la verdad que sobre todo para el resto de los equipos que están peleando ahí abajo ya empieza a ser una preocupación así que yo creo que puede ser fundamental la importancia de haber ganado el partido pasado con Central creo que fue clave también porque venías de una derrota y sobre todo por esto para llegar entrenado al clásico siempre es importante el partido previo así que bueno sí será fundamental yo creo que los dos equipos por diferentes razones buscarán ganar obviamente gimnasia por la necesidad de sumar por esta situación del descenso creo que estudiantes más allá de haber ganado este último partido no había tenido un buen comienzo de campeonato así que creo que los dos van a intentar buscarlo al partido y me imagino un partido atractivo no un clásico aburrido un 0 a 0 un partido cerrado sino más dinámico no sí me lo imagino por ese lado después le puedo pifiar y como generalmente se dan los clásicos históricamente partidos medio trabados cerrados pero pero bueno la ilusión siempre es de ver que el equipo haga un gran partido y que que clásico Mariano te tocó dirigir a vos un clásico creo que fue en el 2020 ¿no? 2021 2021 en cancha de estudiantes 0 a 0 ¿qué te acordás de ese partido? ¿cuál fue el planteo el plan que tuvieron ahí con Martini? que fue un buen planteo de gimnasia terminamos empatando ese sí fue trabado ese fue trabado pero gimnasia tuvo una muy clara me acuerdo de Ramírez ¿cómo lo diagramaron ese partido? primero que fueron días durísimos complicados porque veníamos con el tema del contagio masivo que tuvimos del COVID que fueron 18 jugadores en 10 días y justo para ese clásico los dos partidos previos que fueron Lanús y Patronato en Paraná fueron los partidos que tuvimos que jugar con un montón de chicos de la reserva por la cantidad de jugadores contagiados lamentablemente que teníamos y recién justo para el clásico se pudieron recuperar pero 9 de los 11 que saltaron la cancha titulares se habían contagiado esos días previos así que fue difícil porque algunos con 2 días de entrenamiento otros con 3 otros con 1 día previo recién me acuerdo Carbonero el día anterior se sumó a Estancia Chica después de haber estado 10 días encerrado en un departamento entonces fue difícil y se notó de lo físico sobre todo en el segundo tiempo que nos empezó a costar un montón pero bueno el partido ya era típico un clásico a puerta cerrada digamos sin público por toda esta situación del virus pero bueno obviamente lo intentamos ganar tuvimos la nuestra ahí clara con el de la perla ellos tuvieron una clara sobre el final de Leandro Díaz que pega entre 10 años terminó siendo un partido bastante chato pero pero bueno ya arrancó siendo medio medio raro la semana previa sí también con la expulsión de Mancilla ¿no? esa fue complicada la patia de Tacho eso lo que te comentaba del esfuerzo físico de los jugadores por por jugar poquitas horas después de haber contraído el virus y encima los últimos 20-25 minutos con un hombre de menos el esfuerzo físico que hicieron los muchachos la verdad que fue tremendo encima tuvo que pagar un tacho de basura Mancilla qué liga ¿no? por un tacho de basura insólito se había enojado un poco porque aparte había sido injusta la expulsión él se patina se patina porque el campo estaba raro en ese momento es verdad había muchos pozos me acuerdo le pega la pilota en la mano porque apoyó la mano cuando se patina y le sacan la segunda amarilla entonces bueno estaba enojado por eso eso es clásico de los primos pero bueno qué le vamos a hacer yo te iba a preguntar también en cuanto nos estábamos recién antes de comunicarnos hablando y te la quería volver a hacer a vos ¿cuál es la clave para vos? ¿en dónde va a estar la clave del partido? ¿en el medio? ¿en la defensa? ¿adelante? bueno yo esta clase de partidos es difícil hasta de hacer un análisis pero primero con estos partidos se juegan con el corazón con el alma se deja la vida en cada pelota eso eso de arranque y después bueno obviamente intentar intentar jugar bien me parece que un poco lo que hablamos recién esto de venir de ganar el partido anterior y de la manera que se hizo merecidamente y dando vuelta al resultado creo que eso lo ayuda también al jugador al equipo me parece gimnasia tiene jugadores como para desequilibrar me parece que Benjamín Domínguez si está en una buena una buena tarde es un jugador importante para el equipo Tarragona es un jugador de jerarquía que dentro del área es letal y es fundamental así que bueno me parece que tenemos a un técnico que entiende de esta clase de partido y esta clase de situación del contexto esto de estar ahí abajo peleando me parece que eso también ayuda al grupo y a los jugadores así que bueno imagino imagino estas horas los jugadores de ahí del plantel muy ansioso para que llegue el domingo y que cosa Erick Ramírez con los clásicos Mariano porque siempre tiene un plus siempre algún porotito se lleva de un partido ya sea un penal un gol una asistencia es verdad si bueno si los últimos veces me tocó que le conviertan el penal el clásico pasado un gol en el 1 a 1 sobre sobre la hora también en el bosque bueno en reserva recuerdo cuando lo teníamos en reserva nosotros había hecho algunos goles en los clásicos también bueno esperemos que siga de racha para el domingo y yo te quería preguntar porque bueno de lo que estuve viendo ahora en el banco de suplentes al lado de Carol lo vamos a tener a Tete y Tete es uno de los últimos jugadores que ganó o sea que gimnasia ganó ahí en el Freezer perdón la termiada la termiada no podía faltar digo que importante tenerlo al Tete hoy en día y que Carol lo haya elegido ¿no? sí sí hablé estuve con Tete la semana pasada que fui a ver el clásico de reserva así que estuve con él con Leo un rato con los jugadores que estaban mirando el partido creo que sí importante sobre todo porque bueno Tete es un tipo que ha jugado mucho acá en el club ¿de qué se trata? ponerse esta camiseta jugar clásico vivir de esta situación ¿no? por la que nos tocó vivir en el 2008 2009 entonces bueno es otra voz de experiencia ¿no? que puede transmitirle a los jugadores todo todo lo vivido conoce conoce mucho el club cada rincón así que bueno me parece que está bueno que se haya sumado Mariano te quería hacer una táctica para porque te quiero aprovechar que es tu puesto ¿no? porque se está hablando digamos que una de las incógnitas es si va a jugar de Blases o no a mí me dio la sensación de que los últimos partidos que entró sobre todo el último con Central es esos jugadores que tienen tus características ¿no? digamos de que le dan un buen destino a la pelota pueden conectar líneas ahí con los delanteros vos sentís que si este partido digamos es un partido especial como para ponerlo teniendo en cuenta la experiencia y teniendo en cuenta de como para no hacer un partido muy de golpe golpe sino de que cuando la recupere gimnasia tener alguien al cual vos se la das y le puede llegar a dar un mejor destino a la pelota o bajarle el ritmo sí a ver creo que obviamente Madelon sabe mejor que nadie de qué manera salir a jugar este partido pero bueno sí es real el otro día entró muy bien me gustó a mí como entró muy participativo agarrando muchas pelotas entró creo en relación a los otros partidos en otra posición un poco ahí de engancha atrás del 9 suelto me parece que ahí digamos a espalda de los volantes del rival me parece que ahí donde él se puede sentir más más cómodo y sobre todo para estar cerca del arco poder pisar el área o meter algún algún pase filtrado o algún pase gol me parece para manejar la pelota y los tiempos es un jugador importante así que bueno de acuerdo a lo que a lo que planee Leo bueno se verá si va de entrada o no pero pero bueno creo que gimnasia tiene jugadores este con experiencia con recorrido con muchos años y en esta clase de partido eso es importante bien vamos con vamos a preguntarle si se copa si yo creo que sí porque no tiene nada raro Mariano acá tenemos una sección que se llama las 22 preguntas muy original la nuestra son preguntas cortitas y al pie no sé si te animás al desafío no hay nada raro no hay nada raro no si no hay nada raro no hay nada raro no hay nada raro vamos a empezar por la primera comida favorita ya empezamos mal pensó que iba a hablar de fútbol claro te sorprendimos no un lomo al rojo muy bien verano o invierno verano muy bien muy bien viste igual si no sería el hombre perfecto música que más escuchás rock nacional un superpoder que te gustaría tener era invisible muy bien además del clásico equipo rival al que más disfrutaste enfrentar sacando el clásico que era el único que me miraba en el fixture cuando se corteaba y después eran boca y river me parece igual eran los partidos que me gustaba jugar muy bien una cábala tenías alguna cábala por ahí si se puede decir tenía la costumbre más que nada salir último cuando salía a la cancha salir último con una pelota y un algodón con alcohol el algodón el algodón sí me ponían a haría hasta que cuando tiraba el silbato del árbitro lo tiraba dentro del círculo central mirá ahora vamos a ponernos a mirar partidos es lo buenísimo donde jugabas a ver si resaltamos eso allá por aquellos tiempos donde vos jugabas cuando eras técnico seguramente había algún que otro jugador que se vestía peor que el resto ¿podés decir alguno de los que peor se vestía? el Toto Hernando ¿no andabas muy bien en vestimenta? metía mucha onda ¿gol? ¿qué más gritaste? y los tres que me tocó hacer en los tres clásicos diferentes sí muy bien sin duda si fueses técnico en algún equipo ¿a qué jugador te llevarías hoy que te guste mucho del plantel de gimnasia o alguna apuesta de la reserva también puede ser que es un equipo al que vos seguís mucho ¿de ahora del lobo? de ahora de gimnasia me llevaría a Tarragona muy bien jugador más divertido con el que te tocó compartir plantel Pedro fue difícil Pedro el Beto Mars muchas jodas muchas joditas internas en cuanto a chistes no a y aparte yo era yo era pibe imaginate en mis inicios compartir con ellos para mí era estar en Disney pero pero no amigos amigos gente muy divertida que le metía mucho humor a los entrenamientos a las concentraciones fundamental para para todo lo que vivimos en esa época y siempre también hay alguno que es más serio en los planteles que también son necesarios y en tu caso ¿cuál fue? con el que te tocó compartir que sea más serio y el Coco por ahí el Coco San Esteban era era bastante bastante serio no después había pero no todos buena gente todos de primera no la verdad que el Cayo el Cayo Enría el Cayo Enría era otro otro de ¿qué jugadores el Cayo? también que que compartí sí personaje divino el Cayo si no hubieras sido jugador de fútbol ¿qué hubiera sido? ¿qué te hubiese tenido la vida para vos preparado? creo que profesor de educación física sí una cuestión venía de familia mi viejo mi tío mi primo sistema de juego preferido a ver ha variado mucho no 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 tengo uno uno definido o sea sí cuando era más chico me gustaba el el 4-3-1-2 me quedo con ese sí me quedo bien un ídolo que tengas puede ser futbolístico de la vida de cualquier contexto Diego siempre y mellizo Guillermo miraba de la tribuna cuando era chiquito y después después pude ser compañero y amigo qué loco eso ¿no? tener de ídolo a alguien que después va a ser tu amigo y tener de ídolo a alguien que después vas a compartir club como fue Diego sí sí bueno lo de Diego impensado obviamente tremendo tremendo lo que nos tocó vivir ahí y bueno lo de Guillermo sí yo a ver me lleva 5 años pero cuando él empezó a jugar de joven bueno yo era un adolescente y lo miraba lo miraba de la popular y y bueno nada lo quería copiaba quería copiar cosas de él después me acuerdo cuando iba a los entrenamientos o en el campito acá con los amigos y bueno y después yo con 17 años subo a entrenar con primera y bueno y estaba él y estaban todos los de esa camada que yo los unos días antes unas semanas antes los alentaba desde la popular qué lindo si tuvieras que elegir a tres compañeros de cualquier época de gimnasia para juntarte a comer un asado a quienes elegís a Chiro a Pedro y a y al Tornado Alonso uff quién no quisiera estar ahí qué muchachos ahí viste ahí habría que aplicar el super poder ser invisible para poder estar ahí en ese momento qué nombres propios que viene nombrando con el Beto Mársico Troglio Guillermo una locura sí y me quedo corto obviamente imagínate todo lo que te nombraría para comer un asado la verdad que podremos hacer una mesa más larga entonces y que se sumen todos y bueno me hizo Enzo Noss el Topo Zanguinetti este bueno Lea Kufré bueno muchos mucha gente amiga y con la que compartí un montón de tiempo y sobre todo que disfruté que disfruté jugando con ellos acá creo que hay una que ya la respondiste pero qué jugador mirabas cuando eras más chico sí Diego mente y bueno después sí el mellizo el mellizo Guillermo cuando iba cuando lo iba a la cancha ¿Cómo era tenerlo al mellizo de compañero? ¿Era así igual que era en la cancha de por ahí de insoportable pero en el buen sentido? ¿O era más tranquilo? ¿Calentón? No en el centramiento más tranquilo más tranquilo personaje divino él y Gustavo después yo con Gustavo compartí más porque jugamos juntos en Rosario Central sí pero la verdad que yo al principio los miraba cuando yo empecé a entrenar con Primera los veía ellos y no los podía no podía creer la mandaría al lado de mis ídolos y encima ellos por ahí me traían de estancia chica para mi casa me pasaban a buscar cerca de mi casa para llevarme allá me regalaban me regalaban botines porque bueno yo era en esa época no tenía la posibilidad de comprar en esos primeros tiempos ellos habían sido alumnos de mi viejo mi viejo era profe de educación física en el colegio entonces ya digamos ellos sabían quién era yo porque mi viejo era el profe de hecho entonces bueno desde un primer momento ellos me como que me adoptaron y bueno yo recontra agradecido siempre hermoso esas son las cosas lindas que tiene el fútbol poder compartir con tus ídolos y que formen parte del día a día si la verdad que si fue un momento con ellos con conocerlo a Enzo o sea al topo al coco bueno a todo todo lo de aquello con lo que compartí en mis inicios ya te digo lo raro lo particular es que yo los veía de la tribuna gritaba los goles de ellos alentaba por ellos y de repente estaba entrenando cambiándome al lado de ellos y la verdad que para mí era un sueño todo dos entrenadores que te hayan marcado en tu carrera Timoteo y y Gregorio Pérez de Timoteo no te voy a preguntar mucho porque necesitaríamos un programa especial para qué onda yo quiero saber qué onda las palmadas de Timoteo Doriano picaban picaban ahora Mariano Gregorio también un tipo con personalidad ¿no? sí Gregorio sí Gregorio un tipo con mucha personalidad me gustaba obviamente que se joda que se nada había que entrenar en serio pero un tipo un tipo extraordinario la verdad que también yo joven ahí en mis inicios entonces un tipo muy paternal con una gran trayectoria un tipo que sabe que sabía mucho y sabe mucho de fútbol cada tanto hablo hablo con él la verdad que le tengo un cariño enorme y la última ¿qué es para vos gimnasia en tu vida? es mi vida es mi mi infancia mi experiencia es un modo de vida son son mis colores que amo y que siempre voy a amar y es tu club es difícil de explicar lo que uno siente va a ser mi club para toda la vida por más que me haya tocado jugar en otro lado o si el día de mañana me toca dirigir en otro lado es el bosque es los recuerdos de ir a entrenar a la cancha auxiliar de los partidos inferiores en la cancha auxiliar de cambiarnos abajo de la de la techada cuando los vestuarios inferiores estaban ahí bueno toda una historia detrás de nuestro querido club Mariano yo te quería preguntar también que se me surgió una duda ahora cuando estaba escuchando todas las respuestas remontando a tu época de jugador ahí por los 90 principios de los 1000 cuando también había público visitante ¿no? ¿qué te motivaba más? porque me imagino que entrar con la camiseta de gimnasia saltando a la cancha con el viejo con todos y ver a la gente del lobo por más que sea de visitante pero como loca pues viste que tiene ese plus cuando ibas de visitante ¿qué preferías? ¿local o visitante? a ver local tenía la particularidad de que salíamos de estancia chica para el estadio para el bosque y ya era cruzarte con hincha o que te seguían ya de estancia mismo o después cuando agarrábamos todo circunvalación todos los hinchas esperando en cada esquina los autos las motos que te sigan llegar al bosque bueno eso es hermoso la verdad y después bueno como visitante sí salir salir a la cancha y aparte fueron años donde el equipo realmente competía y era protagonista y peleábamos unos campeonatos entonces la gente llenaba cualquier estadio y salir salir en Córdoba en Rosario en Cancha de Boca de River donde sea y ver una popular repleta azul y blanca la verdad que era increíble impresionante y por ahí yo de mi parte la última pero hablando un poco de esto del sentido de pertenencia que no lo nombraste directamente pero sí todos sabemos lo que es gimnasia para vos no es muy común quizá uno acá en La Plata lo normaliza más en gimnasia que haya jugadores que sean hinchas del equipo en el que están jugando como es el caso de gimnasia ¿en qué momento quizá llegan a decir qué loco pude defender los colores que más amo y tuve la fortuna quizá de poder hacerlo ¿cuándo les cae la ficha de eso? Yo creo que con el correr de los años con el tiempo o cuando o cuando te toca irte a otro club o en mi caso cuando me tocó irme a México a Cruz Azul y ahí te cae un poco la ficha porque decís como que o sea no terminas no terminas sintiendo lo mismo cuando te pones cualquier camiseta cuando te pones la azul y blanca siempre hay algo ya cuando entras al vestuario viste las vestuas ahí en tu asiento o colgadas todo azul y blanco ya es otra cosa ya se siente diferente entonces creo que ahí te das cuenta cuando te toca por ahí ponerte otra camiseta bien Mariano ahora sí la última que a mí me quedó ahora que se me vino a la mente ahora por la verdad para nosotros que tenemos 35, 34 20 y pico no sé ustedes chicos cuando tienen pero más o menos por ahí la verdad que jugadores como Mesera Enría Saba son los jugadores que crecimos y vimos lo mejor digamos dentro de la cancha fueron ellos yo quería preguntarte y es la última que me digas un partido en el que voy a decir este fue mi mejor partido con la camiseta de gimnasia yo la otra vez hace poco me quedé mirando Youtube como uno puede hacer a la noche y me miré el partido completo de gimnasia gimnasia de Jujuy 7 a 5 no, no, no le digo que yo miré y vos hiciste un partido pero impresionante que terminó 7 a 5 a favor de gimnasia que de hecho te amonestaron y te perdías el partido con Boca que venía vos si tenés que decir si tenés que decir un partido que decís este fue mi mejor partido con gimnasia yo creo que ese yo creo que ese sin duda y son esas noches que te salen todas y me tocó hacer 3 goles participar en algunos otros goles estamos hablando de un partido totalmente atípico ya es así un 7 a 5 encima eran los partidos en aquella época eran los famosos partidos de los lunes que te dice Max a la noche los lunes a tipo 9 los lunes los partidos los que creían que iban a ser los más los más flojos los mandaban los lunes a la noche y fue un partido increíble la verdad creo que me quedo con ese y con un 2 a 2 en Santa Fe que me toca hacer los dos goles una tarde también contra Colón en el año 99 me parece que que haces un gol tipo pasándole de caño a un defensor puede ser y al Flaco Morán a Morán justo esa tarde me parece que los dos partidos bueno son esos que cada tanto te salen todas Mariano muchísimas gracias de vuelta por la nota siempre es un agrado hablar con vos y ojalá tengamos que volver a llamarte en la previa del próximo clásico ojalá no hay ningún problema bueno gracias a ustedes chicos un abrazo grande gracias gracias